Sí, muy buenos días Alex. ¿Cómo están? ¿Nos escuchan? Bueno, a todos los que están acá en la sala, bienvenido a este webinar. ¿Qué debes saber para tu estrategia del 2022? Que tus acciones tácticas respondan a tu estrategia. ¿Quién les habla? José Varga, CEO de csldigitalglobal.com y hoy me acompaña, como siempre, como en todos los programas, mi amigo José Palomar. José, ¿cómo estamos? Muy buenos días, José. Muy buenos días, Camilo. Bienvenido a nuestro webinar de esta especialidad de conocer las estrategias para el 2022. Estrategia que realmente la gente tiene que haber hecho seguramente antes, ¿no? Porque nos agarraron a finalitos de noviembre, pero nosotros debemos ya empezar a hacer planificaciones con tiempo porque esa es parte del funcionamiento de las empresas, hacer estrategias con tiempo para ver qué es lo que necesitan invertir o llamar gente para empezar en algún proyecto en el 2022. Bienvenidos todos entonces. Así es, por acá tenemos José. Hoy un invitado súper especial, Camilo Quiceno, tuvimos contacto este mismo año, estuvimos haciendo el intento de pegar un contrato fuera de acá de Colombia, pero bueno, la gente pareciera que no entendió qué es lo que querían, qué es lo que querían ellos, porque nosotros sí sabíamos qué querían, qué querían, qué podíamos hacer, pero los que no sabían quién es, quién es, quién es, qué es lo que querían era ellos. Camilo Quiceno es especialista en gerencia de mercadeo, más de 20 años de experiencia en mercadeo y publicidad en áreas creativas y estratégicas, 10 años vinculados en procesos de emprendimiento e innovación. Sí, muy interesante todo su currículo, por eso que está hoy acá con nosotros, que nos acompaña y bueno, yo creo que para no darle tanta larga a la presentación, Camilo, bienvenido. Muchas gracias y buenos días para todos. Muchísimos. Precisamente como lo mencionaban ahorita, a pesar de que ya estamos terminando el año y muchas empresas probablemente ya están pensando o ya tienen avanzado su planeación estratégica de 2022, es muy común que surjan dudas precisamente respecto a lo que ya hicieron en el año que está terminando y cosas nuevas que quisieran hacer para el año que viene. Entonces creo que lo que vamos a ver hoy nos va a servir para unificar algunos conceptos y tener un marco de trabajo que nos permita analizar o la estrategia que estamos haciendo o la que todavía tenemos pendiente por hacer, cómo la direccionamos de una manera mucho más precisa. Entonces por ahí va a estar nuestra conversación de hoy. Así es, de hecho como mencionaba José, definitivamente ya muchas empresas debieron tener o deben estar trabajando dentro de su estrategia para el 2022. De hecho nosotros estamos en este momento también haciendo los ajustes necesarios, porque el año 2022 se va a presentar como algo bien interesante, ¿no? Con todas estas noticias que hemos venido leyendo, que hay noticias como siempre digo que hay mucha información, pero la cosa es de qué fuente viene y ahí va a haber muchos cambios dentro de las redes sociales, va a haber muchos cambios dentro de la estrategia que debemos aplicar dentro de nuestros planes de marketing digital. Y bueno, herramientas nuevas, redes nuevas. Entonces de todo esto yo creo que Camilo nos puede ayudar y orientar un poquito más. Bueno, muy bien. Comencemos, comencemos. Comencemos de una. Por el momento vamos mencionando que cualquier inquietud que tengan, bien sea que la pueden escribir ahí en pantalla o escribir ahí en el chat o levantan la mano, participan, no hay problema, sino también algunas las estaremos resolviendo al final del espacio, como prefieran interactuamos, no es problema. Muy bien, entonces ahí estamos viendo ya mi pantalla. Entonces, en este tema de la estrategia digital, cuando decíamos que las acciones tácticas respondan a tu estrategia digital, va enfocado a con lo que comenzamos a hablar precisamente. Y es que muchas veces al final del año estamos analizando qué hicimos, de lo que hicimos, qué nos sirvió, qué creemos que no nos funcionó. Y tenemos un montón de ideas para el año que sigue. Pero además, también como lo mencionaba José, vienen cosas nuevas, van a entrar redes nuevas, cosas por el estilo que a veces se vuelve abrumador. Porque es en cuáles sí debería estar, qué sí debería ser, qué sí y qué no. No, debería ser. Entonces, precisamente lo que vamos a hacer es que nuestra estrategia de mercadeo esté alineada a la estrategia de negocio. Es decir, que la estrategia digital que vamos a plantear sea la forma en la que, desde mercadeo, somos capaces de juntar la necesidad de negocio o la estrategia de negocio con la estrategia de mercadeo. Y eso se vuelve nuestra estrategia digital. Entonces, vamos a hacer un contexto bastante breve simplemente para unificar algunos conceptos. Estamos hablando de estrategia. Esa palabra es una palabra que se utiliza en muchos ambientes y en muchos contextos. En términos generales, la estrategia es cuando uno le da rumbo a algo. Uno dice, el rumbo que debemos tomar es tal. Sí, se traza en términos muy generales. Trazar el rumbo. Vamos hacia tal sentido. No se debería mover estratégicamente. Esta empresa, este negocio, esta idea, lo que no tenga en marcha. ¿Cierto? Cuando nos vamos un poco más allá y nos vamos de pronto a un tema ya más de definiciones. Una definición corta nos dice unas palabras que vamos a empezar a usar mucho. Planteamiento general y objetivos fijados. Entonces, cuando vemos definiciones un poco más extensas, vuelve y aparece esta palabra planeamiento. Vuelve y aparece esta palabra objetivos. Si nos vamos a una definición aún más larga, vuelven y aparecen ya. No, como es tan larga, les voy a resaltar las palabras, pero vuelve y juegan. Miren por aquí. Objetivos, teatro de operaciones, que es todo el tema de planeamiento y dirección. Aparecen ya dos elementos más extensos que vamos a mencionar ahorita y son las tácticas y la logística. Entonces, la estrategia agrupa esta serie de elementos. Un planteamiento general, unos objetivos, unas tácticas y una logística. Eso simplemente para que podamos empezar a hacer algunas diferenciaciones que nos van a servir. Empezamos por algo. Necesariamente toda estrategia digital no necesariamente es marketing digital. Es decir, dentro del marketing digital está todo lo que conocemos, el sitio web, blog, redes sociales, posicionamiento en buscadores, email, marketing, todo. Pero no necesariamente cuando uno habla de estrategia digital habla de marketing digital. Entonces, por eso empezamos haciendo la definición de entender algunos elementos que hacen parte de qué es una estrategia y que con estos elementos lo que también se nos va a facilitar es saber qué vamos a hacer desde nuestra estrategia digital. En nuestra estrategia digital hay elementos claves y es este concepto de valor compartido. Ya lo vamos a ver un momento en un par de ejemplos, pero la estrategia digital es cuando hay una conexión que va más allá solamente del marketing digital. Entonces, bueno, veamos un par de ejemplos para que sea mucho más claro. Vamos a partir de un marco de trabajo o un marco de referencia. En ese marco de referencia vamos a decir que una estrategia se compone de algunos elementos. Un primer elemento es, hay un contexto, lo que mirábamos ahorita en la definición que mencionaba, por ejemplo, el asunto del teatro de operaciones, hay una situación en la que ocurre algo. Esa situación uno la analiza desde el punto de vista de conducta humana y lo que hace ahí es que determina que hay o una oportunidad o una necesidad y que esa oportunidad o necesidad, aplicándole algunas acciones de mercadeo, se convierten en un concepto de rentabilidad. Entonces, ahí es como, digamos, ese primer momento, estamos haciéndolo de una manera muy general, pero es ese momento en el que uno dice, hey, a partir de cierta situación, análisis de mercado, tendencia, situación social, lo que sea que deriva una situación en la que las personas como colectivo se plantea que hay una necesidad o requerimiento, entran normalmente, instituciones o ejercicios de mercadeo a suplir esa demanda. Oferta, demanda es lo que estamos resumiendo aquí. Una vez que uno tiene el objetivo, entra el tema de mercadeo, uno normalmente se plantea un objetivo. Entonces, en el tema del objetivo hay un asunto interesante y es que ahorita cuando veíamos las definiciones, una de las definiciones mencionaba, por ejemplo, el tema de los objetivos en los que dice que el objetivo tiene prioridad política. Es decir, lo que hay que lograr para resolver esa situación que apareció, responde a una prioridad política. ¿A qué nos referimos con eso? A que, como lo mencioné hace un momento, el objetivo de nosotros desde el área de mercadeo principalmente es entender la necesidad de la empresa, la forma en la que opera esa empresa para resolver esa necesidad y aplicar unas técnicas de mercadeo que la ejecuten. Es decir, el objetivo no es inicialmente, el objetivo no es el objetivo de mercadeo como tal, sino el objetivo que va a resolver en términos operativos. Ya les voy a profundizar un poco más a qué me refiero con eso. Entonces, recapitulando, hay un contexto en el que se deriva, digamos, donde se identifica que hay una oportunidad de oferta-demanda. Hay un objetivo que es la forma en la que uno establece hacia dónde va a empezar a apuntar sus acciones y a partir de ahí uno plantea unas estrategias que son esos términos que veíamos ahorita y esas estrategias están planteadas a diferentes plazos. Esas estrategias a su vez responden a unas acciones tácticas. Es decir, cada línea de estrategia o cada estrategia tiene unas tácticas. Y a su vez esas tácticas se componen de una logística. Entonces, aquí, para quienes de pronto tengan alguna familiaridad con el tema, hay ciertas analogías que se han hecho respecto al marketing y al arte de la guerra y es básicamente por lo que, en términos generales, aplica de una manera relativamente similar. Entonces, por ejemplo, en el arte de la guerra, el objetivo de las fuerzas militares responde a la sociedad política. Es decir, no son autónomas, sino que cualquier cosa que ejecuten de ahí para allá tiene que responder a todo el componente del Estado y obviamente desde la presidencia, ¿cierto? Entonces, hay una prioridad política en cualquier acción que emprende el ejército o las fuerzas armadas. Y dentro de esas acciones hay estrategias. Entonces, puede haber estrategias, si pongamos un ejemplo simple, una estrategia que puede ser para combatir al enemigo, puede haber una estrategia de desabastecimiento del enemigo. Esa es una estrategia porque es un conjunto de acciones que hay que hacer para el desabastecimiento. Dentro de esa estrategia pueden haber acciones tácticas como, por ejemplo, cerrar ciertos puertos de entrada de sus suministros, intervenir ciertas cuentas con las cuales pagan sus suministros, incautar o neutralizar ciertos compradores. Entonces, todo eso va orientado a una estrategia general que es desabastecer. Y ya la logística es como en lo que ya se va mucho más al punto. Es decir, cuántos, no sé, vamos a decir cualquier cosa, cuántos submarinos se necesitan para responder a esa táctica de tomarnos o bloquear sus puertos marítimos de abastecimiento, ¿sí? Entonces, por eso hay como una relación normalmente en las definiciones y por eso se encuentran temas relacionados con la guerra o la batalla. Y finalmente hay otro componente que son los indicadores, porque sea lo que sea que se haga, hay que saber que al final de cuentas, en efecto, se logró el objetivo y que ese objetivo fue rentable y resolvió una necesidad en términos de oferta y demanda. Hasta ahí, con ese marco de trabajo o ese marco de referencia, para llamarlo de una mejor manera, vamos a mirar un par de ejemplos de manera súper abierta respecto a algunos elementos, pues, abierta o genérica respecto a algunos conceptos, pero para que nos quede claro por qué estamos hablando hoy de que nuestras acciones tácticas respondan a nuestra estrategia. Vamos a coger como ejemplo cualquiera de estas empresas, en este caso hablemos, por ejemplo, de Porvenir, de estas empresas que son de pensiones y cesantías. Cuando nos vamos a ver su contexto, su teatro de operaciones, resulta que esta empresa, en términos de empresa, como modelo de negocio, es una empresa o una entidad que lo que se encarga es de custodiar el dinero. Qué pena. Que se encarga de custodiar el dinero. Por lo tanto, no es una empresa, en términos generales, no es una empresa que venda cosas, ¿cierto? Su función es salvaguardar un dinero y, por lo tanto, es fuertemente vinculado al crecimiento de esa empresa con que tenga unos costos operativos bajos, ¿sí? Recuerden que una empresa normalmente crece en dos vectores, o vendiendo mucho más o que le cueste menos producir lo que produce. En una empresa como los fondos de pensiones y cesantías en general, pues, aquí, como les digo, ponemos una marca por referencia, pero en general, los fondos se encargan desde una custodia del dinero, no venden como tal nada, tienen unos productos complementarios que ahorita los miramos, pero en general, su foco, lo que se denomina su modelo de negocio general para lo que fueron creadas esa empresa, fue para un tema de custodiar el dinero de pensiones y cesantías. Por lo tanto, en términos de generales, es una empresa que, para subsistir, requiere tener unos costos operativos lo más bajo posibles. Entonces, luego, vamos y miramos al cliente, eso que llamábamos ahorita la conducta humana, y cuando nos vamos a dar cuenta, resulta que nosotros como clientes o las personas en general como clientes, tenemos un acercamiento que es netamente funcional hacia este tipo de entidades, es decir, uno, normalmente, la gran mayoría de la población tiene un momento inicial de afiliación en su etapa temprana laboral, y de ahí en adelante, la relación es casi que exclusivamente un proceso de certificados, simplemente, cuando uno requiere hacer algún tipo de diligencia vamos por un certificado, pero uno no suele tener un acercamiento constante con este tipo de entidades, la mayoría de las personas, estamos hablando en términos de población general. Entonces, una empresa como esta dice, bueno, si nosotros necesitamos gastar poca, los gastos operativos lo más poco posible, pero vienen muchas personas a nuestras taquillas a hacer cosas que realmente para nosotros podrían ser más fáciles si aplicáramos a un tema que se llama automatización. Ahí tenemos una oportunidad en la que estamos resolviendo una necesidad de las personas, ellos necesitan venir y no quisieran venir a hacer filas y vainas, pero vienen ocasionalmente, no puedo generar demanda, es decir, no puedo hacer que más gente venga a pedir certificados, eso uno no antoja a una persona de un certificado, ¿cierto? En términos generales. Entonces, esa oportunidad de automatización, ahí es donde entramos desde el punto de vista de mercadeo y decimos, perfecto, ahora, ¿cómo vamos a hacer para conectar ese contexto en el que esta empresa necesita ahorrar dinero con el contexto del usuario, el cual solamente, si por él fuera ni siquiera iba? Es decir, hay una oportunidad enorme en digital. ¿Cómo vamos a convertir, a apoyar esas oportunidades de automatización? Que lo que se convierten es que cada vez más personas, hagan operaciones digitales, cada vez más personas vayan y hagan afiliaciones, certificados, vainas por digital y no por taquilla. Y ahí ya nos vamos un poco más a la profundidad del contexto. Normalmente estas entidades de servicios, independiente de cuál sea, la tienen muy calculados sus costos operativos, es decir, saben en promedio cuánto les vale atender a cada persona por taquilla. Cada impresioncita, cada ficho, cada tiempo, cada elemento está muy medido. Normalmente, en muchos procesos digitales, el proceso de automatización puede valer fácilmente un 30% de lo que vale en taquilla. Es decir, directamente cuando uno lleva más gente a la página web, que a las oficinas directamente está ahorrando costos operativos para esa empresa. Entonces hay lógica y coherencia en que dentro de nuestra estrategia digital, nuestro objetivo esté orientado a que cada vez más cosas se puedan hacer desde canales digitales. Y ahí sí empezamos a plantear nuestras estrategias o nuestras líneas estratégicas que van a responder a ese objetivo. Entonces, de nuevo, siempre nos vamos a ir y siempre nuestro giro va a ser el usuario. Que resolvemos ese valor compartido del que hablábamos hace un momento. ¿Por qué mi estrategia tiene que girar en torno a dolor compartido? Porque lo que yo haga, si no le resuelve algo al usuario, no me va a servir. Entonces, en su análisis que hizo del contexto, recuerden que aquí estamos viendo de una manera súper genérica, pero asumimos que ya hemos hecho un proceso estratégico muy juicioso. Entendemos que resulta que el usuario, una de las razones por las que, pues una de las razones por las cuales, o las cosas que tendrían que pasar para que esta persona vaya cada vez más a hacer cosas en digital, es que tiene que ser muy fácil. Porque ese proceso es engorroso en oficina y si es engorroso en digital, entonces tampoco me va a servir. ¿Cierto? Entonces, tiene que haber una estrategia digital que gire en torno a experiencia de usuario. Que sea muy fácil y que la gente realmente se vea motivada. O sea, no estamos hablando de conducta humana. ¿Qué tiene que ocurrir para que una persona vaya y haga eso en digital en vez de ir a hacer una vuelta a la oficina? ¿Cierto? Básicamente porque existen un montón de barreras al respecto. O cuando uno llama y lo pone con un menú demasiado largo. Ese tipo de experiencia de usuario. Entonces, más bien uno dice, no, prefiero ver a alguien a quien le pueda preguntar. ¿Cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer para que la gente no diga eso? Si no, que digan esto, ¿no? Hago mi proceso por digital. Una vez tenemos esa estrategia, esa línea, estrategia, la estratégica definida, entonces empezamos a derivar qué tácticas o qué cosas tienen que ocurrir para que esto ocurra. Entonces, lo primero es que entonces tengo que llevar tráfico al portal, tengo que llevar gente a mi portal para que lo conozcan y hagan cosas ahí. Esa es una de las cosas que tengo que hacer. Otra de las cosas que tengo que hacer es que, por ejemplo, dentro del análisis del contexto, encontramos que la mayoría de las personas, lo que más hace la gente es que va a pedir certificados y hacer afiliaciones. Es decir, ahí por lógica estratégica podemos decir, eso es de lo primero que tenemos que ajustar. Lo primero que tenemos que hacer para que cada vez más gente vea que es fácil y lo haga en la oficina, lo haga en el sitio web, perdón, ¿cierto? Y continuamos y lo bajamos al tema logístico. Entonces, cosas que tendrían que ocurrir dentro del día a día para cumplir con esa línea estratégica. Entonces, por ejemplo, podríamos tener acciones ATL. ATL es que, por ejemplo, los digiturnos en la maquinita esta donde uno toma los turnos, supongamos que en el ficho me dice, esta es la clave del Wi-Fi de aquí y estos son los cinco pasos con los que puedes descargar tu certificado e inténtalo mientras terminas la fila. Entonces, probablemente muchas personas van, lo intentan, lo hacen y ya al final se quedan disfrutando su ratico de Wi-Fi gratis, lo que sea, pero ya. Al final, cuando los llaman en el ficho dicen, no, ya no necesito. Entonces, pasan a otro ficho y probablemente ya saben que lo pueden hacer por virtual y ya no va a volver a esa oficina jamás. Entonces, miren que hay formas de hacerlos. Oh, vamos a poner un activador. Un activador con una tablet que va a ir atendiendo a la gente. Ah, usted lo que necesita es un certificado. Venga, le enseño cómo lo hago. Venga, yo se la hago aquí. Tan, tan, tan. Ya, va a revisa su correo que ahí ya lo tiene listo y esa persona se fue. Y en 15 minutos esa persona despacha a 25, mientras que por aquí ya van pasando los que tienen otro tema más complejo o se demoran un poco más. O también hago acciones logísticas que obviamente en digital, por ejemplo, en Google. Es decir, que cuando una persona busque certificado de pensiones, que le aparezca ahí mismo el enlace. Descárgalo aquí en tres pasos. Cosas así de simples para que cada vez uno diga, uy, ¿cómo así? Espere. Yo estaba buscando, era certificado y pensando que iba a llamar. ¿Cómo así que lo puedo descargar? Venga, vamos a ver cómo y lo descargo. Y también puedo tener otras acciones logísticas que apunten a otras tácticas que componen mi línea estratégica. Entonces, por ejemplo, si sabemos por métricas y por datos que lo que más se mueve es esto, entonces, ¿qué podemos hacer en términos de experiencia de usuario para que hagan esto cada vez sea mejor? Entonces, por ejemplo, un asunto puede ser una ruta de reducción de clics. Entonces, si de pronto lo han hecho recientemente, hay algunos procesos de certificados, no solamente de pensiones y cesantías, incluso algunos de otras entidades, que uno simplemente mete un par de datos y te descarga el certificado sin tener que loguearse o iniciar sesión. Hay unos certificados que ya son mucho más fáciles, entre ellos los de pensiones y cesantías de estas entidades. Y elementos como microinteracciones. Entonces, microinteracciones son esos elementos o esos momentos que probablemente me atrevería a decir que a todos quienes estamos aquí conectados nos ha pasado al menos alguna vez. Y es que, por ejemplo, uno entra a hacer algún proceso por digital y resulta frustrante y uno al final lo abandona por cosas que pueden parecer simples, pero a veces no lo son. Cuando uno termina de llenar todo un formulario y cuando le da clic en enviar y dice que tenías un dato malo, no te dice cuál dato estaba malo y te borra todo lo que habías escrito. Entonces, uno dice, volver a empezar a escribir y ni siquiera sé qué dice mal. O cosas tan simples como que uno le da clic a enviar y uno no sabe si al final no salió un mensaje de éxito. Por ejemplo, ahí sí, tu información fue recibida, sino que simplemente se borra todo y uno no sabe si ocurrió o no. Ese tipo de elementos chiquitos que pueden realmente decir, como no, ¿sabe qué? Yo me voy a sacar esto por oficina. Que no pase eso. Entonces, microinteracciones. Les traigo aquí un ejemplo simple de qué puede ser una microinteracción y ya les cuento por qué tiene lógica o a qué me refiero con eso. Miren, este es un ejemplo corto. Miren, por favor, las acciones de este muñequito azul mientras se van digitando los campos de correo contraseña. Eso es una cosa muy simple. Es literal, como mencionamos, una microinteracción. Una cosa en la que es un momento divertido, digámoslo así, de digitar una contraseña. Pero a lo que quiero llegar con esto es a que también cuando uno tiene clara su línea estratégica y hacia dónde está apuntando, también es más fácil tener clara su línea creativa. Y eso también nos permite interactuar de mejor manera con nuestro equipo creativo. ¿Por qué? Porque así el equipo creativo puede saber qué libertad creativa tiene en torno a qué puede ser creativo en hacer acciones a tele súper creativas para llevar gente al portal o unas microinteracciones interesantes que realmente bajen la tasa de deserción de los formularios. Cosas en las que se puede ser creativo sin tener y en los que cuando se le presenta la idea al director de mercadeo o al gerente de mercadeo o si es al gerente general directamente, hay un sustento de por qué justifica meter tiempo y recursos en esas acciones porque es fácil decirle, vea, eso responde a un tema de experiencia de usuario. Por poner un ejemplo cualquiera, supongamos que lo que al equipo creativo se le ocurrió fue una app que supongamos que esa app lo que hace es que facilita cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con esto, nada que ver con ninguna línea estratégica. Entonces uno dice, hombre, está muy chévere la idea, pero realmente como los recursos están establecidos y yo tengo que responder a unos lineamientos estratégicos, pues probablemente no sea el momento para hacer esa app. Y esa es la manera de que se vuelve a veces frustrante para el equipo creativo porque proponemos y nos dicen que no, mientras que si el equipo, todo el equipo de mercadeo y el equipo creativo está alineado en cuáles son las líneas estratégicas, porque pueden haber más, ahorita vemos incluso un par de ejemplos más, pero cuando está el equipo alineado sabe hacia dónde punta y ahí ya sí tiene libertad creativa. Ahí es fácil que uno como director de mercadeo le diga a su equipo, sí, estaba interesante la interacción por no saber que si está escribiendo el correo y está bonito, es como si lo atendieran a uno en un lugar y hay cosas curiosas a su alrededor que uno se va a sentir bien. Ahí responde a una experiencia de usuario positivo. Y como les mencionaba, hay otras líneas de acción, entonces uno puede tener otras líneas estratégicas que igualmente respondan al proceso de elevar las operaciones digitales y es cuando uno hace todo este contexto y entiende gran parte de la data que necesita entender del negocio en general, empiezan a entender, por ejemplo, que si se trata de reducir costos operativos y custodiar el dinero, quiere decir que lo ideal es que las personas no se lleven su dinero, de ahí, que las personas no saquen su dinero y entonces dentro del proceso de entender al usuario, entendemos que muchas personas, por ejemplo, sacan la plata para otras cosas que no la deberían sacar realmente, pues no lo deberían hacer. Ya es un tema más allá de negocios como, pues es por su estabilidad de vida, no se saque la plata para irse de paseo, no saque la plata de sus entidades para cosas que no debería hacerlo porque ahí está su seguridad en riesgo, ¿cierto? Entonces empiezan a entender eso, entonces listo, hay que educar a las personas de manera que cada vez menos personas saquen su plata para lo que no es y por lo tanto este dinero se pueda seguir custodiando y se pueda seguir usando para unos elementos muy específicos que solamente puede tocar el dinero. O también podemos tener una línea estratégica en la que tenemos un tema de oferta predictiva porque de nuevo al entender a nuestro usuario nos damos cuenta, por ejemplo, que a pesar de que hay personas que sacan su dinero para lo que no es, hay otras personas que lo sacan para cosas que sí se puede, por ejemplo, comprar vivienda. Y dentro de nuestro análisis de datos encontramos que la mayoría de las personas entre 28 y 35 años son los que más sacan la plata para vivienda. Entonces, venga, ¿qué tal si entonces ahí sí generamos alianzas con otras financieras y lo que le empezamos es a, cuando una persona cumple cierta edad, le empezamos de una vez a enviar una oferta. Ahí tienes tanta plata en cesantía, si quieres comprar vivienda, nuestro asociado tal te brinda unas mejores tasas y tal, tal, tal. Entonces, lo que hace es que esa persona, si bien se utilizó su dinero, de cierta manera lo sacó de aquí. Lo sacó, pero lo usa bajo un aliado que eventualmente te va a dar alguna comisión. ¿Por qué es tan importante ese tema del dinero? Ya que tenemos el panorama un poco más amplio. Porque, por ejemplo, entidades como las, estas entidades de pensiones y cesantías pueden manejar fácilmente, desde el dinero que custodian de las personas, pueden manejar fácilmente billones de pesos. Pero, por ley, la ley les dice, ustedes solo pueden tocar un porcentaje mínimo, pero una cosa absolutamente minúscula de esa plata y solamente la pueden usar para ciertas cosas. Ciertas cosas que normalmente son inversiones de largo plazo y muy bajo riesgo, en las cuales ellos van recuperando el dinero. Entonces, por eso, cuando eventualmente hacemos todo este proceso, lo que ocurre es que llevar menos personas a taquilla y llevar más personas al sitio web reduce los costos operativos directamente, pero cuando uno, estos procesos complementarios hacen que menos gente también use mal, se lleve ese dinero que ellos necesitan para invertir. Bien poquito que pueden tocar ese dinero, lo necesitan invertir. Y, finalmente, dentro del marco de referencia que mirábamos ahorita, teníamos unos indicadores. Entonces, uno podría decir, bueno, ya sé que mi día a día, la forma en la que voy a gestionar las acciones que sí estoy haciendo para que apuntan a mis líneas estratégicas, es cada vez llevar más personas al portal. Mientras más gente vaya, hagan de cuenta que esto es una oficina. Mientras más gente vaya a mi oficina, más gente está interactuando con mis servicios. Al final necesito llevar muchas personas. Pero si me voy devolviendo, entonces, bueno, ¿qué pasa? Que necesito llevar muchas personas, sí, pero al menor costo posible. Es decir, que, por ejemplo, el costo por clic, este es un ejemplo de que dentro de estas acciones que tengo aquí, por ejemplo, en Google, cada vez me salga más barato cuando la persona busca certificados y me haga clic. Cada vez me salga más barato, es decir, o les llegue a más personas o me valga menos ese clic que me cobran por ese anuncio. Y, finalmente, el objetivo, el indicador que realmente me muestra que estoy haciendo las cosas, apuntando a resolver una necesidad de negocio, y es en los que se puede decir, listo, el 100% de personas que en este periodo estratégico o este año, según el corte que uno haga en los plazos, recuerden que en la estrategia tenemos el tema de medianos, de cortos, medianos y largo plazo. En nuestros cortes de plazo, de ese 100% de personas, ¿cuántas fueron a oficina y cuántas fueron a digital? Y haciendo la operación que les mencionaba ahorita, sabiendo cuánto me vale en digital y cuánto me vale en oficina, sé si generamos ahorro o no generamos ahorro. Es la forma de hacer una medición precisa de que, en efecto, nuestras acciones, todo desde nuestro día a día, hasta nuestras acciones de probablemente más de mediano plazo, hasta el alineamiento estratégico que dimos, realmente responden a esa necesidad de negocio. Ahora, pasemos a otro caso. Hasta ahí, si hay alguna pregunta, si quieren ampliar sobre algún tema, bienvenido me va en contacto. Vamos a pasar a otro tema, conservando este mismo marco de trabajo, o este mismo marco de referencia que acabamos de mirar. Vámonos para un ejemplo que sea un poco más diferente, es decir, menos financiero, mucho más público, llamémoslo así, y es Red Bull. No sé cuántos de ustedes puedan recordar este evento en el cual, no lo voy a dejar sin audio, simplemente lo vamos viendo, pero probablemente recuerden que esto ocurrió hace como seis años, más o menos, tal vez ya es viejito, pues en términos de contenido, pues por llamarlo de alguna manera, pero fue cuando este señor Félix Bammander se lanzó desde 39 kilómetros de altura, cayó a una velocidad de más de 1.300 kilómetros por hora, durante un poco más de cuatro minutos estuvo cayendo, la caída libre, ¿cierto? Este fue un evento que como lo van viendo imágenes, es patrocinado y fue todo lanzado por Red Bull, esto salió por el noticiero, salió versiones, cuantas versiones largas, versiones cortas, en fin, fue un evento del que se habló un montón. ¿Qué pasa? Esta marca Red Bull, vámonos para el ejemplo específico, esta marca Red Bull, ya estamos acostumbrados a asociarla con este tipo de espectáculos, cosas que trascienden y van más allá de lo normal, cosas que son supremamente bien elaboradas y bien hechas, pero entonces podría decir, uno, venga, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Cómo lo estamos abordando? Resulta que cuando partimos del contexto de un producto como este, cuando partimos de ese teatro o ese mapa de operaciones de un producto como este, resulta que para que un producto de alto consumo o de consumo masivo sea considerado el líder, pues normalmente está en un mercado muy competido y tiene que generar unas asociaciones muy fuertes de la marca para que una persona diga que es el líder, que es el producto líder. Entonces resulta que cuando vamos a ver nuestro público, el público es de una manera muy similar, es decir, para el público esos conceptos que tienen alrededor de una marca son claves para el momento de la compra. ¿Por qué? Por resumirlo de una manera un poco simple, pero razones como que Red Bull patrocine algo como el Red Bull Stratos, que ya tenga escudería en Fórmula 1, que participe en deportes muy top, de muy alta categoría, hacen que de una u otra manera el cerebro diga que tiene lógica que un Red Bull valga, no sé, me corregirán, pero pues un Red Bull fácilmente vale 10 mil, 12 mil pesos, depende del lugar donde se compre, pero eso vale fácilmente 10 mil o 12 mil pesos y que un Vive 100 valga 1,500 o 2 mil pesos. Ahora, obvio, tienen estrategias de distribución diferentes, en fin, pero dentro del concepto de posicionamiento, eso que uno llama brand equity o todo ese proceso de branding o de marca, tiene lógica que uno diga, pues sí, si me cobran 12 mil por un Red Bull, tiene lógica que lo cobren y que me cobran 2 mil por el Vive 100. Tiene lógica, ¿cierto? El día que te cobren 12 mil por un Vive 100, vas a decir, no, ni riesgos, me siento tumbado, mientras que si es donde estés comprando y te digan, donde estés comprando un Red Bull y te diga valga 10 mil, pues no vas a tener la posibilidad de chistar, probablemente te pagaré es que igual costoso, pero no vas a chistar. Si te venden un Vive 100 en 10 mil con seguridad vas a chistar. Entonces, a eso me refiero con el tema de construir toda esa imagen de marca, lo que implica para una marca como Red Bull. Entonces, ahora, ¿dónde se enlaza esto con digital? Resulta que de nuevo, nuestro usuario, ¿qué pasa con nuestro usuario? Para que nuestro usuario genere esas asociaciones de marca, normalmente lo hace a través de los elementos que escucha o ve de una marca. Eso funciona muy similar, hablamos de nuevo con Doctor Humana, de lo que yo hable y de cómo me vean, la gente va a asumir posturas o percepciones acerca de mí. Por lo tanto, si el público es un público que, el público objetivo de Red Bull es un público que es feliz consumiendo contenidos en video, contenidos como esto, el Red Bull Stratos, viendo videos bien hechos, videos en los que haya un nivel de adrenalina y de atención interesante, quiere decir que dentro de digital la oportunidad que tenemos en digital es mostrarle unos contenidos tan intensos y tan interesantes a nuestro público que nos permita que el público siga diciendo, en efecto, Red Bull es el líder en su categoría, ¿cierto? Esas asociaciones de marca mantenerlas en el top, en el top of mind. Y en el top of mind y en el proceso de posicionamiento. Entonces, ahí empezamos a lanzar nuestras líneas estratégicas, ¿listo? Entonces, puede haber una línea estratégica que va a estar en torno a contenidos dentro de nuestra estrategia digital. Y contenidos es que vamos a empezar a generar unas acciones tácticas sobre los cuales va a empezar a girar nuestra conversación. Entonces, ¿a qué le vamos a apuntar? Entonces, fíjense, por ejemplo, que Red Bull no tiene participación en muchos deportes masivos como tal, pero sí en deportes de alta categoría o pues asumiendo que masivo me refiero por ejemplo en fútbol no tiene un equipo al que patrocina específicamente al menos de manera mundial por decirlo de alguna manera mientras que sí tiene Fórmula 1, Super Bikes, competencias en aviones. Tiene una competencia que se llama el Hard Scramble que por ejemplo son los mejores pilotos de motocross y de enduro y de motos del mundo participando en una competencia en la cual la dificultad es extrema. O sea, son personas que es increíble la forma en que conducen sus motocicletas y la forma en la que se apalanca logísticamente de los canales digitales es que esos contenidos los usa para darse, darle alcance y ese alcance lo hace a través de diferentes elementos. Entonces, obviamente, tienes redes sociales, por ejemplo, el canal de YouTube de Red Bull es un canal supremamente bien estructurado, no son un montón de videos regados sino que están muy bien estructurados uno de los casos. Se apalanca mucho en influenciadores, entonces, por ejemplo, patrocina a los mejores pilotos o algunas marcas o algunos influenciadores bastante fuertes en ciertas escenas. Recuerden que no siempre se mueven temas masivos pero sí con los principales líderes de ciertos deportes sobre todo y elementos como la viralidad pero ¿a qué me refiero con viralidad? Viralidad es, por ejemplo, que cuando tiene una estrategia de contenidos y su estrategia de contenidos está bien planteada, ¿cierto? lo que tiene es una parrilla de contenidos que le permite tener lo que se denominan por ejemplo elementos transmedia. Entonces, en el caso de lo que veíamos al principio de Estratos resulta que Estratos tuvo una estrategia transmedia es decir, uno veía diferentes versiones del video y diferentes videos de diferentes longitudes de pocos segundos hasta los más largos pero no necesariamente uno en el resumen del otro sino que había, por ejemplo, algunos resúmenes que fueron hechos para los noticieros no sé si recuerdan algunos de ustedes haberlo visto en el noticiero cuando mencionaron eso hoy una persona se tiró pero tenía un formato hecho para noticieros un formato hecho para que uno pasara por Whatsapp el formato breve del intro por YouTube el formato extenso todo de manera que quien quisiera compartir eso lo pueda compartir por donde lo quisiera hacer entonces se apalancan en esa logística de las redes digitales y de nuevo hay un tema de indicadores entonces pues ¿cómo lo pueden medir? puede que no llegue a un punto de medición tan específico como en digital como decir si se generaron ventas o no pero de una u otra manera como todo está enlazado al concepto de posicionamiento entonces lo podemos medir en indicadores de mercadeo como el costo por mil cuánta plata cada vez me vale más eficiente llegarle a más personas juntarle a cada vez a más personas como tenemos por ejemplo consumo de contenidos entender cuáles de nuestras acciones tácticas generan o no generan más conversación la gente las lee ven los videos en fin y un indicador de impacto que puede estar dado en efecto el share of voice por ejemplo que tanta notoriedad estamos teniendo frente a nuestra competencia y otros indicadores mucho más precisos o mucho más profundos esto básicamente lo que nos permite es entender que hay dos cuando mencionábamos ahorita el ejemplo de los fondos de pensiones y santidades fíjense que tienen un enfoque muy diferente para el concepto de digital pero en ambos casos cuando llevan un proceso metodológico juicioso y análisis juicioso pueden estar tranquilos con las acciones que están desarrollando y pueden estar tranquilos con los tácticos que van a emplear y cuando sí invertir plata y cuando no ya para que vamos finalizando tres elementos importantes que quisiera dejarles respecto a lo que acabamos de mencionar de lo que acabamos de hablar lo primero el usuario tiene el poder fíjense que fui enfático en el ejemplo cuando les decía esto es una decisión que tiene lógica dentro de la estrategia cuando les ponía cualquiera de los ejemplos tácticos tiene lógica dentro de la estrategia pero porque está ligada a una conducta humana que uno dice sí esto tiene lógica no solamente para el negocio sino para el usuario valor compartido ¿a qué voy con eso? a que si si bien un fondo de pensiones y cesantías tiene un presupuesto general que invertir es más fácil cuando dice bueno si yo entiendo que mi usuario quiere realmente hacer sus acciones por canales digitales porque le ahorra tiempo entonces tiene lógica que se monte uno en una estrategia de experiencia de usuario si para el usuario fuera mejor ir al punto de servicio entonces sería más difícil decir que ese es el eje principal de la estrategia entonces valor compartido es un elemento indispensable lo segundo es que la estrategia cuando hablamos para que vamos incluso dando cerrando algunos de los conceptos fíjense que hablamos iniciamos hablando de eso ¿qué es estrategia? pero entonces si bien una estrategia la palabra estrategia uno la utiliza en diferentes niveles de su ejecución lo importante es que la estrategia tiene unos objetivos que son los que a los que uno siempre mirará para decir si va para donde eso no es con sus acciones tiene unos plazos y hago énfasis en la palabra plazos acompañado de consistencia es porque hay que entender que hay elementos que para ser exitosos hay que dejarlos llevar su proceso su proceso es el proceso inicial de aprendizaje el proceso de maduración y el proceso en el que ya empiezan a implementar para ser más preciso eventualmente puede ocurrir o podría haber ocurrido supongamos que en una entidad de servicios alguien dijera venga y usted ¿cuánto espera? pues ¿por qué no estamos generando ahorros o por qué no está viniendo más gente al portal ya? porque por ejemplo hay un tema técnico puede que haya que posicionar el blog puede que haya que posicionar ciertas palabras puede que haya que posicionar técnicamente hay que posicionar en lo que se denomina los motores de búsqueda el posicionar es que los motores vayan identificando e indexando qué contenido hay ahí y para quién podría ser valioso para que se lo empiece a mostrar a más gente y en la medida en la que se lo muestra a más personas más personas dan click y el algoritmo va diciendo este resultado o estos contenidos que son importantes los voy poniendo cada vez más de primeritos entonces hay que entender que incluso hay plazos técnicos o hay plazos en los que simplemente hacen parte del proceso normal de aprendamos analicemos lo que aprendimos e implementemos un nuevo ciclo pero si todo lo manejamos a cortos plazos para ser breve y muy breve llega una situación como COVID y borró a muchas empresas en las que no tenían ni idea de hacia dónde estaban apuntando y el día a día los llevó a la quiebre y finalmente que digital es un concepto transversal cuando empezamos hablábamos precisamente de eso que cuando hablamos de mercadeo digital es diferente hablar de estrategia digital entonces para ser también puntual con los dos ejemplos que habíamos puesto ahorita en el caso de una entidad como las entidades de pensiones y cesantías cuando tienen un 100% de su presupuesto lo que dicen es bueno como a mí mi principal fuente de ingresos la puedo resolver a través de automatización de mi presupuesto el 65% se lo meto a ese tema de estrategia digital y fíjense que mucho de eso va muy muy por detrás del público no se le ve no lo ve el público que es una cantidad de gente haciendo programación desarrollo plataformas reducir esas rutas de clics tienen un montón de trabajo de ingeniería y de desarrollo por allá atrás cierto y un 35% del presupuesto dice ese sí se lo meto a un tema más de marca por ejemplo entonces a que la gente vea videos bonitos respecto a las entidades de pensiones y cesantías en fin porque al final de cuentas en nuestra vida laboral lo que a la mayoría les pasa es que cuando llegan y empiezan a trabajar en la empresa donde van a trabajar por primera vez les dicen lo vamos a afiliar a un fondo de pensiones cual quiere y normalmente las personas la mayoría lo hacemos es un tema insisto conducto humano las personas nos guiamos en cosas como esas como en lo que va uno más a la fija y es que le recomienda entonces uno le dice a la persona ¿qué me recomienda? bueno aquí hemos trabajado con porvenir o con protección y nos ha ido muy bien listo a ese fue entonces es más entender que la estrategia digital no siempre es dinero que se invierte en marketing digital sino que la estrategia digital tiene que ir ligada a esa forma en la que resuelve necesidades de negocio muy puntuales incluso cuando involucra por ejemplo conceptos como integraciones porque uno podría tener integraciones con su CRM con integraciones con su sistema de inventario con sus bases de datos de clientes en fin todo lo que involucra y por eso hablamos de que nuestra estrategia digital lo que hacemos es que hacemos la planeación desde la estrategia del mercadeo es decir la forma en la que conectamos la estrategia general de la marca de la empresa con la estrategia de mercadeo y de esa manera pasamos si quieren un momento para que miremos algunas preguntas que puedan tener uno de los temas importantes aquí como empezamos al principio es ¿qué de lo que he venido haciendo hice bien y debo seguir haciendo? ¿qué de lo que se me ocurrió y tengo nuevo voy a hacer? ¿o qué de lo nuevo debería implementar? si tienen muy claras sus lineamientos estratégicos y cómo el ambiente digital se conecta con sus necesidades de negocio van a poder empezar a identificar cuáles de todas esas acciones deben hacer y cómo les dan un peso a veces ya como para cerrar una fórmula simple para hacerlo es porque uno tiene un listado de cosas que todas las querría hacer es empezar a asignar los porcentajes si tengo un 100% de mis recursos indiferentes de si es tiempo o plata para asignarle a estas acciones y tuviera que repartirlo entre este listado de 12 cosas que tengo ¿cómo lo voy a repartir? entonces ahí es donde empieza uno a mirar listo ¿cuál de estas cosas responde mucho más directamente con mucha más eficiencia y eficacia a mi estrategia general sea a corto mediano o largo plazo pero son los que definitivamente impactan con mayor profundidad les asigno más porcentaje y en fin y así también voy dejando claro qué papeles van jugando otras acciones o qué porcentaje le doy otras acciones y así tampoco se vuelve un estrés a veces de decir venga tengo que abrir esta nueva red social ¿cómo así que ya todo el mundo está usando tal red y nosotros no estamos? deberíamos estar pues si tiene lógica dentro de tu estrategia digital ábrala si no quédese tranquilo o probablemente simplemente se le asigna un rol más chiquito o más simple a esa red social sin estar haciendo fuerza de si justifica meterle más plata si eso sí vende o no vende Si pudiéramos pasar a una ronda de preguntas pueden hacer vía chat o pueden también abrir su micrófono y aprovechar acá que está Camilo y hacer la pregunta necesaria yo tengo una una observación también pudiéramos decirle que mucho de lo que debemos tener nosotros como acciones el año que viene es precisamente sostener y elevar las asociaciones de marca hay mucha competencia demasiada competencia qué redes usar dónde estar dónde hacer presencia cuál es mi táctica cuál es mi plan de acción yo creo que ahí tenemos que meterle mucho ojo a esa a esa parte de elevar y asociar la marca porque si no no vamos a aparecer y al momento de de estar compitiendo con lo demás estamos por fuera del mercado completamente de acuerdo sí de hecho fíjense que yo ahorita les mencioné un par de palabras que las mencioné reiteradamente en la exposición y en las palabras conducta humana es que hay un concepto muy complejo que a veces se nos sale un poco de las manos y es que creemos que digital es un mundo aparte no digital es un mundo en el que lo que se ven reflejadas son las conductas humanas por ponerles un ejemplo simple cuando uno va a un almacén de ropa uno entra si te atienden bien y de una te dicen a quién necesitas qué talla buscas pues te están resolviendo tus dudas en qué color lo tienes uno está conectado con el almacén si no te atienden de inmediato uno dice bueno pues no sé uno mira y se va cierto hagan de cuenta que esto es una visita a un sitio web si uno entra a un sitio web o a unas redes sociales en las que venden ropa y yo pregunto cuánto vale este lo tienen en tal talla y no me responden es la misma vaina es la misma decepción no importa que ocurra el digital o no es la misma decepción no me atendieron y me voy cuando me atienden bien y me voy a veces eso ocurre que el vendedor te dice venga pero también tengo este otro pantalón o venga también tengo crédito y ocurre lo mismo digital yo me voy y a pesar de que puede ser un poco molesto para algunos pero puede ser que después estoy navegando y me sale los mismos zapatos que estaban buscando pero con otro color eso es una contra oferta de valor que me hace regresar al almacén y si yo no lo sabía no pensé que pudiera tenerlos en rojo los voy a comprar en rojo es lo mismo conducta digital entonces enlazado con lo que dice ese tema de asociaciones de marca una empresa es como conocer a una persona fíjense cuántas veces ustedes recurren a una empresa o son clientes fieles de una empresa básicamente porque ya conocen la marca tienen asociaciones les ha ido bien con ello entonces de ahí es la importancia de los contenidos cuando uno se vuelve un referente de contenido en su categoría es mucho mucho más probable que las personas te asocien con una marca seria y a la cual hay que eventualmente recurrir para comprar para iniciar negocios lo que sea que tengan ustedes como modelo de negocio así entonces hacíamos la analogía precisamente de esto de reconocimiento de marca cuando estamos buscando una novia cuando estábamos jóvenes que buscábamos novia ya uno casado ya no busca ese tipo de cosas pero ya cuando estamos en ese de hecho todavía en los matrimonios uno trata de venderse como marca ¿sí? por lo menos ya en el caso mío que hoy como para 30 años ya de casado yo todavía me vendo como marca ¿qué estoy comunicando? ¿qué estoy haciendo? ¿cuáles son las acciones que yo tomo para mantenerse esta relación? a tal cual si nosotros hacemos esa analogía y le llevamos a un negocio es la misma cosa como enamoramos nosotros al público para que ese público comience a tener ese amor hacia la marca ¿sí? y en el momento que uno lance algo ya ellos reconocen que uno está allí ¿sí? entonces es un trabajo que es bien interesante y hay un punto importante que es la conducta humana esto varía muchísimo ¿sí? esto va variando dependiendo de la influencia de las demás marcas y de todas aquellas herramientas vamos a hablar del mundo de las redes sociales que vayan saliendo ¿sí? yo venía siguiendo el paso a TikTok desde prácticamente cuando se inició el proceso de la pandemia que poco no tuve el tiempo de entrar a esta red y gente que estaba en su momento desarrollando la marca ahí ya no está quiere decir que lo que tú mencionabas ahora posiblemente esta red social no era para ellos correcto ¿sí? José ¿tienes alguna pregunta? activa el micrófono activa el micrófono que tiene el micrófono desactivado si quería realmente los conceptos dados por Camilo son muy interesantes y que tienen que ver con algo que siempre en la parte de consultoría se hace y es preguntar en las empresas si hay algún plan un plan estratégico porque que realmente el empezar a hacer páginas diseñar montar CRM sin tener un plan una estrategia y una táctica que vaya acorde a ese plan pues no estamos haciendo nada y es por eso la cantidad de fracasos que hay en muchas empresas que tratan de como decimos nosotros a veces pintar unos muñecos muy lindos una página y al final ni los visitan ni venden entonces cierran ese tema y se desanima pero es precisamente porque no ha habido esa explicación o esa asesoría que está dando Camilo en el rutamiento que deben tener las empresas para poder hacer hacia un futuro ver el futuro con una estrategia él hablaba muy bien en algo que se estudia en los planes estratégicos que se nace en lo que son el aspecto militar donde hay un mando que toma una decisión y a través de lo que él dice se tienen que crear una serie de caminos y soluciones para ir dándole digamos resultados y avances a esa estrategia que hizo el mando militar otro punto que me pareció muy importante es la cultura el cambio cultural que deben tener muchas áreas de las empresas y hasta los mismos dueños los dueños hay muchos todavía que están como vemos en nuestras asesorías que no se han compenetrado a que hay que cambiar ese switch y ponerse más proactivos investigar más y actualizar conocimiento porque una de las cosas que precisamente encuentra uno en estas charlas es que la gente no está actualizada en conocimientos y entonces no se daba cuenta de esa explicación magistral que dio Camilo de cómo se va uniendo la estrategia con la táctica con el medio con el propósito o sea hay una cantidad de elementos que se tienen que articular para realmente llegar al al final y todo para terminar todo esto tiene siempre algo que vemos con José y se los queremos transmitir apoyando toda esta magistral ponencia de Camilo y es que el principal que debe estar empapado de todo esto son los dueños y los directivos de empresas y si no hay apoyo realmente verdadero en esa cultura de los dueños cualquier estrategia o cualquier cosa que queramos hablar no va a llegar a ningún pereiro o sea no va a tener resultado eso era lo que quería ayudar completamente de acuerdo yo quisiera agregar un elemento más y es el elemento técnico el elemento técnico probablemente es el más difícil porque obvio por ser tan técnico o tan puntual no es de conocimiento público es decir no todas las personas saben lo que implica programar o desarrollar códigos o incluso implementar en la plataforma una campaña de posicionamiento o de redes sociales en fin la sola implementación técnica es un trabajo en sí entonces solo quisiera cerrar con un tema y es que eventualmente también tenemos que contemplar ese tema técnico de una manera fuerte y es porque cuando hay un lineamiento claro cuando hay como lo mencionábamos un lineamiento a futuro para el punto de vista técnico también se nos vuelve un apoyo no se nos vuelve un chicharrón por decirlo de alguna manera y es porque eventualmente es muy común y yo he trabajado mucho de la mano con programador decir es que ustedes nos están pidiendo que hagamos algo que no es que no se pueda hacer sino que no se puede hacer en los tiempos y con las formas que ustedes lo están solicitando o si me lo hubieran dicho antes y esa es la parte más dolorosa si me hubieran dicho antes que necesitábamos tal sección probablemente yo hubiera podido establecer de una vez ciertas cosas que me funcionaran ahorita la analogía más fácil con la que normalmente trabajamos es como si construyéramos una casa si tenemos los planos de la casa y sabemos que eventualmente va a tener dos habitaciones pero más adelante va a tener cinco el ingeniero o el constructor todo el equipo que está alrededor de la casa sabe de dónde dejar de una vez instalaciones o salidas de conexión eléctrica de tuberías en fin si cuando llega al final simplemente le decimos en dos años a un nuevo ingeniero yo necesito ponerle a esto cinco habitaciones más y entonces me dice los planos no, no lo sé y dónde puedo conectar esto no, no hay de dónde conectar tienes que volver a abrir media casa para conectar lo que necesitas allá es muy similar entonces técnicamente a veces se nos vuelve un tema como ah no es que ya hay muchos programadores hay mucha gente que se dedica a esto hay gente muy buena hay gente muy que es así pero técnicamente eso tiene un proceso detrás que tiene su tiempo y tiene unos conocimientos también muy específicos entonces también a veces es importante tener en cuenta eso técnicamente hay que la parte creativa es muy bacana hacerla la planeación es muy bacana hacerla pero hay que tener muy en cuenta la parte ya de poner eso en código de llevar eso a que una persona desde su día a día se meta a Instagram y vea tu aviso tu página lo que sea que necesite así es bueno Camilo muchísimas gracias por haber participado en este webinar tan interesante ya finalizando prácticamente el 2021 nosotros por empresa nos pueden localizar en csldigital.com y vamos a enviar la grabación a todos los participantes de lo que hicimos en el día de hoy y un link donde podrás solicitar en forma gratuita una consultoría con cualquiera de nosotros tres para plantearse recuerde que ya estamos finalizando prácticamente el año y es sumamente importante que toda esta estrategia todo lo que vayamos a hacer en el mundo digital para el año 2022 tengamos que hacerlo desde ahorita y tomar en cuenta todo esto que aprendimos hoy de Camilo y hay muchísimo todavía por aprender yo considero que cuando uno habla de que uno es un consultor experto yo creo que está más lejos de la realidad por la sencilla razón de que todos los días salen cosas nuevas hay un punto que aprendí muchísimo hoy que es la bendita conducta humana yo creo que todo parte de allí y debemos estar muy pendientes de que cada día la cosa cambie completamente todo cambie y debemos estar como adaptados a esos cambios planes de marketing digital un año sí es posible pero hay que hacer las revisiones como le digo yo a los clientes esto hay que hacer las revisiones si es posible cada 15 días para ir haciendo los ajustes posiblemente sea yo muy exagerado pues yo considero que hay que estar montado sobre los planes sobre lo que se está haciendo sobre las estrategias y sería sumamente importante estar haciendo esos cambios que por la misma conducta humana va a cambiar de mi parte bueno muchísimas gracias Camilo no sé José si tiene algo más que apuntar no no todo excelente gracias Camilo por esos conocimientos que realmente dan una ferrata verdaderamente importante sobre que las estrategias no pueden ser tomadas así a la ligera y como tú decías en algún momento la gente a veces se entusiasma que ve una red nueva y vamos a meternos en esa red no resulta que hay que analizar muy bien si esa red sirve para mi negocio o sirve para el propósito de lo que yo hago antes de poderlo a trabajar en funcionar pero en resumen muchísimas gracias quedamos contentos también a fiancé y aprendí cosas que son muy importantes que uno todos los días en estas charlas aprende y seguramente las pondremos en práctica a servicio de todos los clientes muy buenos días a todos gracias José y gracias Camilo muchas gracias a ustedes que les vaya muy bien y gracias a todos gracias cuídense hasta luego